Cuando ayer viniste a mí, me costó trabajo, amor, entender que te alejabas, que te ibas. Me quedé jugando ahí, con la mano en el bolsillo, sólo porque sí. Yo no te voy a decir como todo el mundo que he encontrado otro cariño como el tuyo. No es verdad, no lo encontré. Es mentira, ni siquiera lo busqué. Es que me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear, ni siquiera discutir, porque si veo tu boca que tiembla me quedo. Y olvidar de que no estoy aquí por ti. Este encuentro aquí es casual. Eres tan igual a ti. Que no van a convencerme tus amigos. Son mis dedos los que tiemblan, ya lo sé. Suéltalos. Suéltalos, mujer, ¿qué esperas que no ves? Esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear y ni siquiera discutir. Porque si veo tu boca que tiembla me quedo y olvido. Vete, ¿hay que empezar? Esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear y ni siquiera discutir. Porque si veo tu boca que tiembla me quedo y olvido. Esto me duele más que a ti, tú me empujaste a decidir. Es tan difícil dejar de mirarte todavía. Pero no voy a voltear y ni siquiera discutir. Porque si veo tu boca que tiembla me quedo y olvido. No.